Eyo, Eyo Caso Tu Reo Session, sabes Llegó tu jefa, tu mami, tu turra Por las noches soñas con esta burra Tenemos plata, cabida y ferné Veníte pa'l party si ya sabes cómo es Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Sigo de gira Veo, veo que es lo que ves Tremenda vista cuando me pongo al revés Si no tu amigo esta noche somos tres Que de fondo no rescate Te paso huy La revivimos escuí, que se pone hola muy Tu novia ni no ve Me dice Julia, arriba mío suy Me enamora tu gurí por cómo lo mueve Señora, si es que es una bandida Se le ve la tanga cuando baila una atrevida No duerme, vive de gira en gira Digan lo que digan todos se mueren de envidia Envidioso Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Sigo de gira Sigo de gira Siempre hay un gil que se paga la vuelta Pero ahora no hace falta si me rebalza la cuenta De esta zona yo siempre tuve el control Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol No necesito cabida, ella me necesita a mí Hay un par de ellas que se quieren parecer a mí Hablan de mí Gustan de mí Tranqui Que yo estoy aquí Llego tu jefa, tu mami, tu turra Por la noche soñas con esta burra Tenemos plata, cabida y ferné Veniste pa'l party si ya sabes cómo es Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Sigo de gira Ey, te veo caso Octavo Jiji La nueve Tranqui Sigo Atrevida Música Música ¡Viva!